Atención que enlace noticias pudo conocer que luego de semanas de protestas en el corregimiento del centro se ha llegado a unos primeros acuerdos para cesar los bloqueos en esta zona rural de Barranca Bermeja. La decisión fue tomada tras la presencia del secretario de gobierno de Barranca Bermeja, Leonardo Gómez Acevedo, voceros del proyecto La Cira Infantas y la comunidad representada por los líderes de la protesta. Una vez tomada la decisión de levantar los bloqueos, se decide volver a la mesa de diálogo instalada para tal fin, regreso se dará este jueves a partir de las 8 de la mañana, según pudo establecer enlace noticias.